El Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos, importante espacio de formación y profesionalización de la carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía, Psicología, es una estructura que realiza y gestiona acciones para generar la mejora. Su misión se encamina a brindar orientación psicopedagógica con carácter preventivo, desarrollador y de intervención social, dirigida a proporcionar ayudas a estudiantes, profesores y directivos en la universidad, el contexto familiar y comunitario, con el fin de contribuir al bienestar, crecimiento y desarrollo pleno y su preparación para todas las esferas de la vida, personal, profesional y social. Cuenta con una estructura de gestores, principales responsables del trabajo del gabinete y su funcionamiento, colaboradores, quienes desarrollan la intervención psicopedagógica planificada y asesores, que ofrecen ayudas necesarias para que se desarrolle la orientación con calidad. Su labor se imbrica con el proyecto extensionista Acompañamiento Psicopedagógico a la Comunidad Educativa y extiende alianzas intergeneracionales con la Cátedra Universitaria de Personas Mayores. Para la socialización de sus principales servicios se ha confeccionado un catálogo que hace alusión a la orientación, asesoría, posgrados y extensión como las ofertas fundamentales. El gabinete psicopedagógico realiza una atención personalizada a casos individuales en el área de la orientación para el desarrollo y la prevención, asesoría psicopedagógica a psicopedagogos y docentes del territorio y orientación a familias, con el protagonismo de adiestrados y alumnos ayudantes en el cumplimiento de su plan de desarrollo y práctica laboral. Se ofrece acompañamiento personal, académico y profesional a estudiantes de nuevo ingreso a partir de un sistema de tutorías donde participan especialistas miembros del gabinete partiendo de un diagnóstico psicopedagógico integral. Como parte de las acciones orientacionales presenciales, destaca la orientación grupal en la residencia estudiantil de la sede Conrado Benítez García. A partir de las necesidades determinadas se desarrollan talleres de orientación, abordando contenidos como convivencia, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, inclusión, respeto a la diversidad y responsabilidad. Fue confeccionado un listado con plataformas y sitios web para el aprendizaje y entretenimiento de los estudiantes becados en su tiempo libre. Los paneles de especialistas constituyen una oportunidad para interactuar con profesionales que se dedican al estudio de temáticas de interés y que contribuyan a ofrecer una visión renovada de los fenómenos a los participantes, quienes pueden responder y formular interrogantes. Se han realizado los paneles El Código de las Familias en Cuba, Diversidad, Derechos y Sueños, Hablemos de Violencia en el Noviazgo, Estimulación Temprana para el Desarrollo Infantil y Tendencias en la Red, del Sexting al Ciberacoso. Se han elaborado recursos para su empleo en los gabinetes psicopedagógicos del territorio, Guía práctica para educadores en la estimulación del aprendizaje socioemocional, Manual de Técnicas para el Diagnóstico en el Área Profesional y Folleto de Orientación Profesional, Consideraciones para la estimulación de las funciones y funcionabilidad del gabinete psicopedagógico, así como un manual de técnicas exploratorias para facilitar, en este caso, a los profesores principales de año una guía práctica que les orienta en relación al diagnóstico de los estudiantes universitarios y, por ende, en la conformación de estrategias educativas personalizadas, flexibles e inclusivas. Existe un espacio en la nube de la UCF con una valija digital educativa que contiene libros, audiocuentos, canciones, adivinanzas, videoclips, documentales y ejercicios. La búsqueda de alternativas para brindar servicios a la comunidad educativa y el establecimiento de relaciones de ayuda devino en que el gabinete psicopedagógico y la carrera consoliden su ecosistema virtual, luego de un proceso de virtualización de los servicios de orientación y asesoría que ha transitado por diferentes momentos, constituyéndose en una oportunidad para el rediseño de la práctica orientadora y el aprovechamiento de las potencialidades de las herramientas tecnológicas. Se dispone actualmente de nueve espacios virtuales, cada uno con sus coordinadores designados. El grupo de Facebook Psicopedagogos Cienfuegueros, con 1.270 miembros, resulta a eje central del ecosistema, enfocado en la orientación y asesoría psicopedagógica para estimular el bienestar psicológico, prevención y promoción de salud. Reconoce las funciones e importancia del psicopedagógico en la sociedad, tributando a la orientación profesional hacia la carrera desde su desempeño. La página en Facebook Gabinete Psicopedagógico Universidad de Cienfuegos, con 671 seguidores, es un perfil publicitario que permite dar a conocer servicios, producción científica y principales actividades del gabinete. El perfil en Instagram Psicopedagógico y en Fuegueros se centra en la publicación de fotos, donde se divulgan las actividades de la carrera y la labor de orientación del gabinete. Mediante el canal de YouTube Gabinete Psicopedagógico UCF, con más de 25 videos publicados, se brinda orientación psicopedagógica a través del recurso audiovisual. Permite la conformación de proyectos grupales, donde estudiantes, profesores o psicopedagogos en ejercicio, pueden elaborar materiales desde la colaboración y el trabajo en equipo sobre diversos contenidos de interés. El canal oficial de Telegram Licenciatura en Educación, Pedagogía, Psicología UCF, con 111 suscriptores, se propone lo fundamental informar a estudiantes, profesores y egresados de la carrera sobre lo más trascendente relacionado con el proceso formativo de los psicopedagogos en el ámbito provincial, nacional e internacional. Asimismo, el canal Crece Conmigo Frases de Vida, divulga frases positivas para el crecimiento personal y se promueve la resiliencia, paz y armonía. El grupo de Telegram, Retos del Quehacer Profesional y Prácticas Psicopedagógicas, se destina a la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes en el quehacer profesional de psicopedagogos y orientadores educativos. Se ofrece y solicita la asesoría psicopedagógica. El blog Yo Soy Psicopedagogo, creciendo juntos desde Cienfuegos, favorece el desarrollo de la identidad profesional de los psicopedagogos a partir del reconocimiento de la labor de este especialista. Contribuye a la socialización de los modos de actuación profesional, los eventos relevantes, recursos e investigaciones. En el año 2022, en alianza con profesionales de Angola, Ecuador y México, se conforma la Comunidad Virtual de Psicopedagogía y Servicios de Orientación en la plataforma WhatsApp. Persigue socializar experiencias multiculturales en relación a la práctica psicopedagógica y orientadora, compartir recursos, buscar soluciones a problemáticas comunes, consolidar un marco teórico conceptual sobre la psicopedagogía y fortalecer el ecosistema virtual en función de la colaboración en los servicios de orientación. Como parte de las acciones virtuales que desarrolla el gabinete y que estimulan la participación de los miembros de la comunidad, resaltan las series virtuales. Estas establecen una relación de ayuda que permite reflexionar y ofrecer pautas psicopedagógicas sobre determinados contenidos que en la actualidad son de vital importancia. Se estructuran en varias temáticas que son trabajadas mediante publicaciones periódicas en los distintos espacios virtuales, incluyendo más de 80 postales y 50 textos, videos y episodios de podcast. Las series han contado con colaboradores de distintas instituciones cubanas y profesionales de otros países, garantizando una lectura más amplia a los contenidos de orientación y asesoría a los que se ofrece tratamiento. Los talleres virtuales persiguen estimular en la comunidad el debate sobre diferentes contenidos psicopedagógicos, dado su impacto en el bienestar psicológico, en la formación de los futuros profesionales de la educación y el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Han tenido lugar 12 talleres virtuales, que suman más de 900 participantes y tienen representación de estudiantes y profesionales de diferentes instituciones, la mayoría de las provincias cubanas y los países México y Angola. Entre los contenidos abordados se encuentran los proyectos de vida, edadismo, experiencias en educación a distancia y un verano seguro en tiempos de COVID-19, retos del educador en un mundo pospandemia, ideales de belleza y bienestar psicológico, el amor en los tiempos actuales, la metacognición, hábitos de estudio y organización del tiempo, educación socioemocional y clima escolar, prácticas psicopedagógicas en la primera infancia y actualmente se desarrolla un ciclo de talleres sobre la familia. La colección Psicopedagogo Orientador constituye una herramienta para la asesoría a docentes y directivos, con especial énfasis en la facilitación de pautas psicopedagógicas que pueden contribuir a elevar la calidad del trabajo del psicopedagogo escolar. Su concepción implica la participación de colaboradores cubanos e internacionales, estudiantes de distintas modalidades y egresados de la carrera, que con normas específicas elaboran textos que tributan a sus demandas formativas y al ejercicio de la profesión. En estos momentos, se cuenta con tres números editados por la Editorial Universo Sur. Se encuentra en proceso editorial el cuarto número manual de funciones y prácticas del psicopedagogo y ya se trabaja en la confección del número guías de intervención psicopedagógica. Se han desarrollado de manera exitosa posgrados virtuales en la plataforma de posgrado de la universidad, incluyendo el curso Habilitación en Psicopedagogía y los entrenamientos Tratamiento Psicopedagógico, Gabinete Psicopedagógico y Elaboración de Materiales Didácticos. Recientemente se impartieron los cursos Miradas Actuales a la Orientación Psicopedagógica, el uso de las TIC en orientación y Formación Continua del Psicopedagogo en la gestión del proceso educativo escolar. Los miembros del gabinete han participado en programas radiales y televisivos y su quehacer se refleja en artículos en la prensa escrita. Resalta el tratamiento a contenidos como la psicología positiva, la orientación profesional, los niños y personas mayores en tiempos de pandemia, educación emocional, erotización infantil, motivación, aprendizaje y uso de la tecnología, cuidadores, trabajo en red y en la red, desempeño profesional del psicopedagogo, sexting y ciberacoso. Debido a la necesidad de que los profesionales del ramo ofrezcan respuestas coherentes, colaborativas y contextualizadas, se han gestado desde el gabinete psicopedagógico y la carrera tres eventos en el último año. El primer encuentro de psicopedagogía y servicios de orientación en las modalidades presencial y virtual, contando con 64 ponencias y pósteres, alianzas para el bienestar, un encuentro de la psicología en Cienfuegos y el segundo taller nacional de gabinetes psicopedagógicos, también en ambas modalidades, con más de 20 ponencias virtuales y 60 participantes presenciales. Asimismo, el trabajo del gabinete y sus resultados han sido presentados en múltiples eventos científicos y se cuenta con publicaciones en revistas de alto impacto. Se distinguen por su valor los premios y reconocimientos obtenidos por el quehacer del gabinete. La Universidad de Cienfuegos otorgó reconocimiento a la innovación de mayor impacto en la sociedad en el año 2022 y a una propuesta metodológica sobre alianzas intergeneracionales entre la CUAN y el gabinete psicopedagógico, el premio al resultado de mayor impacto científico en las ciencias pedagógicas en el 2023. Suman cinco premios SIGMA provinciales a la innovación tecnológica. El acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los agentes educativos, con un carácter proactivo, desde una mirada especializada y adaptado a las nuevas exigencias de herramientas tecnológicas de avanzada, se ofrece a partir de los servicios de orientación y asesoría del gabinete psicopedagógico de la Universidad de Cienfuegos. Somos un espacio para ti.